¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Hey, acabo de entrar al juego y me encontré con esto. La imagen que no me apareció la otra vez con todas las recompensas del club por el 3x1. Y la sorpresa fue la mochilita, esta por el evento de verano. Yo pensé que esto lo perdía porque ya no tenía membresía o suscripción al club. O sea, hago mención a esto ya que esta mochila solo se consigue así, siendo miembro del club. Siendo miembro del club durante este evento de verano. Escapada veraniega se llama este evento y está disponible hasta el 18 de julio a las 15.006. Acá nos comentan que ya tenemos disponibles misiones de este evento y recompensas que podemos conseguir completando esas. Por completar 14 nos llevamos la mochilita. Por completar 18 nos llevamos el ARA Delta que tiene muy buena pinta. Y por completar 24 nos llevaríamos gesto y pantalla de carga. También tenemos otras recompensas como envoltorio, estelas, otra mochilita, un pico. Pero todo esto es recompensa así por ir completando las misiones. En plan alguna misión específica que se va a ir habilitando con el tiempo. Por ejemplo una de las que se habilitaron hoy nos va a dar un envoltorio, el envoltorio verde de las bananitas. De momento estas son todas las misiones que nos aparecen. 1, 2, 3, 4, 5. La primera tiene 3 fases. Tienen pinta de estar bastante fáciles la verdad, eh. Esta obtener escudo fácil. Infligir daño a oponentes en un plazo de 45 segundos tras salir del agua, después de nadar, ok. Recorre cierta distancia de nado en campamento cascada nos marca la ubicación. Comer conos de lado que los podemos encontrar tirados en hieleras o cajitas de estas que son medias celestitas. En pantalla seguro les dejé marcadas ubicaciones de donde podemos encontrar estas hieleras. Y destruir barriles de subidón o barriles de sorbete también fácil, un total de 10. Voy a empezar con esta, recorre cierta distancia nado en campamento cascada. Primero, se supone que acá pueden salir heladitos. Sí, estos. Ah, bien. Ya nos comimos 4 de 5. Ahí está. 75 de 75 nadando en esta ubicación. Perfecto. A ver si me da otro heladito esto. Bien. Con este heladito estamos. 5 de 5. Ahí está. Se completó esa de los helados también. Este indica destruir barriles de subidón o barriles de sorbete, un total de 10. En pantalla les dejo algunas ubicaciones donde pueden encontrar estos barriles. Ey, ¿no saben lo contento que me puso a recibir esta mochilita, eh? Yo dije, listo, me perdí la mochila bananín. Así que bueno, se agradece. En teoría esta mochila está vinculada a la skin de un monito, que también es un concepto de Denny. Este diseñador que ya tiene varias skins en el juego. Bueno, comentan que sí. Seguro les dejé la imagen del monito. Tenemos que infligir daño. Después de salir del agua, ¿no? Después de nadar. Quizás estando en el agua también nos cuenta, ¿no? Sí, nos cuenta, nos cuenta. Un total de 100. Listo, se completó. Imagino, ¿no? ¿Se completó? Sí, se completó. Acá, mirá. En esta ubicación encontramos los 10 bidones. Los 10... Barriles estos. 10 de 10. Perfecto. En esta ubicación encontramos los 10. Así que buenísimo. Y además hay de estas cajitas para encontrar heladitos. Así que de 10. Además nadás. Que es lo que te pide una misión. Casi completas todo acá. Pim. Pim. 200 escudos, sí. Perfecto. Fase 1 completa. Ahí está. 200 y 200. ¿Qué dice? Recoge una manzana, un plátano y un coco. Les dejo estas ubicaciones con cajitas. Donde podemos encontrar alguna de estas frutas. Tenemos cajita. Así que era manzana. ¿Y qué más? Manzana, plátano y coco. Coco. Bien. Nos faltaría el plátano. Acá encontramos una banana tirada. Seguro algún bot abrió alguna cajita o algo. Listo. Ya agarramos las 3 frutas. Esta fase 3 de 3 indica informa mi ausculos paradisíaco. Ok. Bueno. Informamos y estamos. ¿Listo? Ya contó, ¿no? En teoría. No hace falta comprarle nada. Sí, contó, contó. 1 de 1. Perfecto. Se completó esto. Y ahí está. Nos dieron el envoltorio. Poco común envoltorio. Bananitos. Bien. Está bien. Va de bananas la cosa. Se agradece, se agradece. Queda una semana y 6 días de este evento, así que imagino que en los próximos días se habilitarán más misiones. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.